Al menos son cuatro casos de supuestos artefactos explosivos encontrados en servicios de instituciones públicas, lo que ha registrado la policía. Esto lo investigan, su procedencia y la intencionalidad. Y esas experticias esperamos nos lleven a determinar no solo el tipo de artefacto, sino que también nos lleven a determinar quiénes son las personas que las han dejado ahí y si existe un vínculo entre ellas, porque eso todavía no lo podemos confirmar. ¿No hay posibilidades de que sea también alguna motivación de atemorizar a...? Es posible, pero no estamos descartando ninguna hipótesis. Lo que también estamos haciendo es no confirmar ninguna. En otro tema, el director de la PNC reitera que no tienen nada que dialogar con grupos delictivos, en respuesta a una supuesta propuesta de uno de los grupos de Maras, que ofrecen desmontar las estructuras delictivas previo a una negociación. Como institución no tenemos absolutamente nada que negociar con ningún grupo criminal. Y yo sigo haciendo la pregunta y nadie me la responde. ¿Negociar qué? ¿De qué se trata? Si de aquí de lo que se trata es que no cometan delitos, que no maten, que no extorsionen. ¿Y a cambio de qué pueden ofrecer? ¿Qué se les puede ofrecer a cambio de no matar? ¿Yo le podría ofrecer a usted algo a cambio de que no maten? No hombre, eso es un absurdo. Esto no es una solución política negociada, nada. Por hoy no queda más que combatir a los grupos delictivos, desarticularlos y aplicar la justicia. Sin dejar de lado las medidas de prevención, reitera el funcionario. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.